Bien, vamos a abrir esta revista de prensa nuevamente con el panorama político francés. Hoy, después de que el presidente Macron rompiera por fin su silencio después de las elecciones legislativas en ese país, Alba Santana ya está en el estudio para contarnos qué pasa. Así es, hola de nuevo, Francisco. Vamos a arrancar directamente con esta nueva revista de prensa, con Le Parisien, que titula Construir una mayoría sólida con las fuerzas republicanas. Descubre la carta de Emmanuel Macron, y es que efectivamente, después de días de silencio tras las elecciones legislativas, Emmanuel Macron ha hablado finalmente y lo ha hecho a través de una carta publicada en varios medios, especialmente los regionales, pero algunos más generalistas, como lo es Le Parisien, que publicó esta carta íntegramente en la que Macron, en primer lugar, agradece la gran participación en los comicios y también el freno a la extrema derecha. Dice, bueno, nadie ganó ninguna fuerza política, obtiene por sí sola una mayoría suficiente y los bloques o coaliciones que surgen de estas elecciones son todos minoritarios. Un punto polémico, como ya comentábamos antes, Francisco, pues porque evidentemente, a pesar de que no tiene la mayoría absoluta, la coalición de izquierda con el nuevo Frente Popular consiguió ganar estas elecciones. En la carta, Emmanuel Macron también deja claro que sólo nombrará a un primer ministro cuando se consiga una mayoría clara. Según define él, dice, a la luz de estos principios, decidiré el nombramiento del primer ministro, recordando este derecho que en la República está reservado para el presidente. La conclusión sería la siguiente, dice, hasta entonces el actual gobierno se seguirá ejerciendo sus responsabilidades. Sigamos ahora con Le Monde también sobre este tema, pero desde una perspectiva diferente, titula la nueva carta de Emmanuel Macron a los franceses, un gesto tranquilizador que reaviva las tensiones políticas en Francia. Bueno, este análisis está firmado por las periodistas Clark Guitano y Nathalie Segaon y arranca diciendo, llegó un día después que todo el mundo fue directamente a saludar al primer ministro de Reino Unido, Kurt Starmer, y a Biden dejando atrás la agitación política en casa en referencia a la llegada, evidentemente, de Macron a la cumbre de la OTAN. Según este artículo, él habría escrito un día antes, el martes, esta misiva dirigida a los franceses. Le Monde cuestiona el motivo tranquilizador tras este inusual silencio de 10 días que el Eliseo ha asegurado que tiene esta carta. Dice, ¿es realmente tranquilizadora? Dice, tres días después de las elecciones, Macron se presenta como un árbitro de las elegancias, casi como el dueño de este juego político. Evidentemente, este análisis realiza una dura crítica contra la carta y contra el presidente en sí. En primer lugar, asegura que felicitar por esta alta participación es una forma de decir que hizo bien las cosas al convocar estas elecciones anticipadas. Y en segundo lugar, también critica que dijera que nadie ganó, como comentábamos, cuando el nuevo Frente Popular consiguió 195 escaños frente a los 168 de la coalición macronista. Además, el artículo también intenta descifrar el mensaje tras este texto, tras esta misiva, que dice, debemos llevar a cabo una amplia reunión con las fuerzas políticas que reconocen las instituciones republicanas, el Estado de Derecho, el parlamentarismo, la orientación europea y la defensa de la independencia francesa. Esto claramente Francisco dejaría fuera a la extrema derecha de Marine Le Pen, porque es claramente antieuropeísta y defiende gobiernos polémicos como lo es el de Vladimir Putin, pero también deja fuera a la Francia insumisa. ¿Por qué? Pues porque Macron ya criticó a este partido, que es el principal, recordemos, del nuevo Frente Popular, antes de las elecciones y lo acusó de antiparlamentarismo. Por el momento va a seguir este gobierno temporal, como comentábamos, hasta que se llegue a esta coalición o a esta mayoría. Y tras todas estas críticas en contra de Macron, el elicio ha dicho que es absurdo pensar que el presidente se quiere aferrar al poder. Cierra este análisis diciendo, la carta de Macron debía apaciguar, pero ha reavivado las tensiones, cultivando la imagen de un jefe de Estado incapaz de aceptar la derrota y contradiciéndose de una semana a otra. Francisco, muy duras estas palabras con el presidente. Muy duras, realmente bien directas además contra Macron. Bien dirigidas. Alba, dejemos Europa y quedémonos ahora en la región para hablar sobre la crisis hídrica que es un tema que viene en un reportaje de BBC Mundo. Exacto, de esto hablábamos junto con nuestra primera invitada del día y ahora lo abordamos con el medio BBC News Mundos, que titula ¿Por qué el consumo de agua en América Latina aumentará casi el doble del promedio mundial? ¿Y qué países están expuestos a un estrés hídrico alto y extremo? Bueno, nos habla de este problema compartido en toda la región latinoamericana y pone ejemplos como en 2023, el año más seco para México, Uruguay con emergencia hídrica o problemas en embalses de agua en Chile o, por ejemplo, acá mismo en Bogotá, donde todavía estamos viendo estos cortes periódicos. ¿Por qué? Pues la relación entre la oferta y la demanda sería el motivo principal desde la década de los 60, según acusa este artículo. La demanda mundial de agua se ha duplicado y por lo tanto los recursos hídricos disponibles son cada vez más escasos, obviamente. Se espera que la demanda de agua en concreto en la región aumente en un 43% para 2050, el doble que la media mundial. Y este artículo se pregunta por qué este aumento en concreto en la región y los motivos estarían en el crecimiento de la población, la expansión agrícola y también la expansión de actividades industriales. Cita a Michelle Mouchet, jefa de la Dirección para América Latina y el Caribe del Programa de Desarrollo de la ONU que dice lo que está pasando es extremadamente preocupante porque ya es que la escasez de agua también aumenta mucho, Francisco, las desigualdades y no permite una nutrición correcta porque también seca en muchas ocasiones los campos, los cultivos. Hay 25 países en el mundo que sufren un estrés hídrico extremo y en la región solo Chile estaría incluido en esta lista, seguido por Perú y México que también atraviesan una situación crítica en lo referente al agua. ¿Tú sientes este estrés hídrico en Chile? ¿Tienes alguna historia de alguien cercano? Sí, la verdad es que hay una laguna que se llama la Laguna Culeo que era una laguna bien apetecida por las personas cerca de Santiago y hoy día está completamente seca. Ahora que este invierno ha llovido un montón en Chile se ha restaurado un poco la capacidad hídrica pero claro, como decía el artículo, si ocurre en momentos muy específicos de tiempo no es tan bueno, tiene que ser más espaciado. Exacto. Pero bueno, el artículo dice que se pueden aplicar políticas para aliviar este estrés hídrico que no es algo que no tenga solución. Exactamente. Pero crucemos los dedos para que así sea. Y vamos a hablar de algo que hemos estado también mencionando todo el noticiero, pero lo vamos a tratar desde una lista diferente, el partido de ayer entre Colombia y Uruguay. Sin embargo, vamos a hablar ahora de la violencia que empañó el juego. Así es. Nos habla sobre esto la revista Time que titula Darwin Núñez y sus compañeros de Uruguay se pelean con los hinchas colombianos tras derrota en la Copa América. Y es que muchos acá evidentemente siguieron el partido de la Copa América celebrada ayer en Estados Unidos donde se vivió muchísima tensión por el gol en el minuto 39 de Jefferson Lerma como ya comentábamos en los noticieros que efectivamente dio la victoria a Colombia pero el momento más tenso se vivió después del final del partido cuando empezó una pelea entre los hinchas de Colombia y los de Uruguay a la que se incorporaron nada más y nada menos que algunos jugadores de Uruguay y las imágenes evidentemente se hicieron muy muy virales especialmente como comentábamos las de Darwin Núñez delantero del Liverpool a puños con algunos hinchas colombianos. ¿Por qué? Pues evidentemente se les pidió explicaciones por lo sucedido y el capitán uruguayo José María Jiménez dijo que un grupo de fanáticos había atacado a los familiares de los jugadores uruguayos en las gradas dijo asaltaron a nuestras familias. La Conmebol condenó la violencia a través de un comunicado pero Francisco también se ha llevado muchas críticas porque evidentemente debería poder garantizar la seguridad en estos eventos deportivos. Por supuesto, lamentable además que la violencia empañe un juego tan importante como el que vivimos todos ayer. Y tan lindo que aporta felicidad a tanta gente. Exactamente. Estas cosas se deben contraer. Decesito del deporte. Alba, gracias por este repaso. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana con más información. Que tengas un buen día. ¡Gracias!